Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, no sé dónde están. Les voy a contar qué pasa en la vida. Hay una cosa, una prueba, yo encontré muchas veces que tenía pruebas en mi vida, y después que las pasé y dije, ¡Wow! Con este Hashem, con este Dios, le voy a ayudar a otra gente. Con este ya voy a entender a otra gente. Con esta dificilidad le voy a usarlo y cambiar el mundo. Todo el tiempo vemos que hay gente que por cualquier dificilidad en su vida podría superarse y usar la misma dificilidad como una fuerza para ayudar a otra gente. Es algo impresionante, bonito, bueno. Pero hay una cosa muy interesante que encuentro también. Con esta misma idea, pero un poquito diferente. ¿Qué pasa? A veces en la vida, nosotros mismos caímos en una cosa que ya hicimos muchas veces. Uno dice que no, hoy no voy a tener frustración. Hoy voy a ser muy tranquila, nunca me voy a enojar, no voy a sentir triste, deprimido, nada, nada, nada. Voy a estar siempre viendo con los ojos bien, calma, bonita. Y qué pasa, hay un trigger, algo, algo te molesta, algo te hace enojar. Las cosas de la vida, aunque te frustra, te desconectas un poquito de lo que tú matará. ¿Y qué hacemos? Guay, guay, guay. Hicimos a nosotros mismos, qué tonto soy, cómo podría ser eso, qué me pasó. Cuando caímos y lo vemos a nosotros tan mal, ¿y qué ayuda a ese? Nada. ¿Qué viene de decir la Torah? Dice, ¿de qué? Hay que recordar. Nunca hay que tratar a una extranjera, una persona que sea diferente, extranjera, que no sea de aquí. Nunca trátalo mal. ¿Por qué? Hay que pensar en ellos, hay que sentir los dolores de lo que está en una extranjera. Porque también nosotros somos extranjeros de Mitraí, en Egipto. Una persona toma este, qué bonito que dice la Torah, que siempre hay que tener empatía, compasión por lo otro. ¿Por qué? Porque tú estabas en la misma situación. Eso entendemos, pero a veces lo que no entendemos del mensaje es a veces nosotros somos extranjeros de nosotros mismas. Todos somos buenos. Todos tenemos el corazón y el deseo de ser bien. Y a veces nosotros somos ser humanos y equivocamos. ¿Y qué hay que hacer una persona? Es tener también compasión, empatía por una misma. Dice una, wow, no eres tú que grita a ser ahorita. Pero la sí te entiendo, entiendo, entiendo. Ya, adelante. Vamos, vamos, adelante. Una paso en frente de la otra. Vamos a regresar a la casa. Vamos a regresar a la otra tierra. A quien nosotros mismos realmente somos. Ese es un mensaje muy importante y también nos vemos en otra parte de la parasha. Cuando habla de que si ves una persona que tiene un burro, y el burro tiene mucho peso y está tan, tan pesado. Y el burro se cae. Porque nosotros tenemos una obligación y a ver a esta persona que realmente es tu enemigo, ayudarlo con su burro y levantar las cosas con él. Pregunta, ¿por qué dice la Torah tantos? Dice, tienes que ayudarlo otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué pasó aquí? No debía aprender una misma. Ya, te equivocaste. Aprendete. No, ya no haces las mismas cosas. No tendrán las mismas presiones o las mismas cosas pasadas. Uno no puede ver la otra así. No, hay que ayudarlo otra vez y otra vez. Y más, uno tiene que ayudar una misma. Porque nosotros tenemos cosas en dentro que son como nuestros enemigos, nosotros mismos. Cosas que callamos, equivocamos, estamos en el piso. ¿Qué hay que hacer una misma? Levantar otra vez. ¿Te cayiste? Levántate. Con el yudo de Dios, adelante, adelante, adelante. Y ves a Hashem que este bonito parasha nos va a enseñar muchas cosas bonitas por la semana y por el Shabbat. Que tengan una muy bonita Shabbat. parasha Mishpatim, mi brejim a la jodesh, que va a ser un nuevo mes a la semana que entra a dar, a Simcha. Y que con este, usamos la compasión, la empatía, también a la otra, tanto como nosotros mismos, de entrar a dar con Simcha, con alegría. Shabbat Shalom.